Música ¿Quieres a Lock? ¿Quién yo? El pase elite o diamantes Ya nos exhibiste Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de como conseguir Diamantes muy fácilmente, libre de baneos Ahora si viene lo chido Mi amigo, y sobre todo, con la mejor seguridad Así es de que, somagamer.xyz Link en la descripción ¡Qué buen servicio! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Por acá les saluda su amigo Soma Gamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión Bien, amigo Somero, pues te vengo a traer las novedades Escúchalo muy bien antes de que Pues, empiece el video Te digo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y déjame por acá un buen like El día de hoy vamos a ver un montón, un montón, un montón de cosas por acá nuevas Entre ellas vamos a ver De qué se trata esto Pues, este icono estará disponible ya en el servidor avanzado Y, posteriormente, estará disponible ya en lo que es el servidor, pues, de nosotros Así es de que, mi amigo, antes te invito a que te suscribas Dejes para acá tu hermoso like Ya sabes, si no, no te crecerá el piling Nunca llegarás a heroico si no dejas Ah, no son mentiras, amigo Pero, te dará buena suerte dejar tu like en este momento Bueno, pues, mi amigo, y tenemos que en el servidor avanzado Hay una nueva música Una nueva, pues, canción de fondo Yo no la pongo porque, la verdad, me da miedo por lo del copyright y todo eso, ya sabes Otra de las cosas que te quiero platicar es que en el servidor avanzado Cuando tú le des click a ese botón de heroico que viste por ahí anteriormente Bueno, hace unos segundos Pues, propiamente dicho, se va a estar abriendo lo que es esta bolsa de recompensas De la temporada, tanto de clasificatoria como de duelo de escuadras clasificatoria Ok, mi amigo, hasta ahí está todo bien, todo correcto A la hora de darle click, pues, a ver más Pues, vamos a hacer, nos va a desplegar lo que es este especial de la temporada En donde tú vas a poder ver todos los rangos Y cada uno de los premios que se estén dando en cada uno de los rangos Propiamente, ya dicho, en el área de duelo de escuadras clasificatoria Pues, estará desplegando lo que es este botón Pues, en donde te estará apareciendo lo que es la nueva arma Pues, que te estén dando de recompensa por duelo de escuadras clasificatoria Así que, mi amigo, por favor, te dejo aquí abajito en los comentarios Me dejes en qué rango vas ahorita en duelo de escuadras clasificatoria Y déjame también por acá en qué rango vas en clasificatoria normal Bueno, y a continuación tenemos por acá lo que son estos iconos, mi amigo Que serán los banners Y, pues, los... Bueno, son los banners, los fondos son otros Pues, los banners de lo que será la siguiente temporada Tanto la 20 como la 19 Aparte, estás viendo que dice un 4 Pues, prácticamente ya duelo de escuadras Tendrá su propio banner y su propio avatar, mi amigo Su propio fondo estará disponible, mi amigo Avatar no, sino que su propio fondo y su propio banner estará disponible Muy, muy épico, mi amigo Pues, vean por acá en pantalla Están observando ustedes, pues, este número 4 en grande Pues, prácticamente hace alusión a duelo de escuadras clasificatoria temporada 4 O season 4 en inglés Bueno, y a continuación estás observando por ahí Ya en el orden correcto, pues, directamente Lo que son los rangos en la parte superior Puedes observar lo que sería Lo que es plata Al lado derecho tienes ya por lo que son los de orito Los de abajo sería ya el azul de... Bueno, el de color azul, pues, sería ya platino Hasta platino 4, pues, obviamente El color moradito sería ya diamante Hasta diamante 4 Y abajo se encuentra el tan ansiado heroico Mi amigo, yo por el momento soy diamante 4 Estaba en heroico 6, pero me bajaron en duelo de escuadras Saber qué onda, pero sí se me estuvo laggeando el internet Mi amigo, y tenemos un nuevo Escúchalo muy bien Tenemos un nuevo rango en duelo de escuadras Clasificatoria, mi amigo Y se trata del rango de gloria, mi amigo Este rango va a estar disponible Después de gran maestro, mi amigo Pues, bueno, qué me puedes decir tú De eso, mi amigo Qué te parece eso que haya tomado, pues, Garena Free Fire Estás observando por acá en exclusiva Lo que es ese fondo Y ese, pues, ese icono ya directamente De el nuevo rango de gloria, mi amigo Y creo que va a ser el de los hackers Bueno, ojalá que no, verdad Ya sabemos que Garena supuestamente le está dando duro a los hackers Duro contra el muro, mi amigo Bueno, mi amigo Y pues tenemos eso Pues está muy bonito A mí me parece súper ultra épico Otra de las cosas que tendremos Ya esto ya es propiamente de la temporada de clasificatoria Ya esto ya es clasificatoria normal Ya no es duelo de escuadras Estarás observando lo que son, bueno Lo que son estas recompensas Tanto de heroico como de orito Pues, bueno, están bonitos Prácticamente son estos Fondor Y ese número 19 que está ahí Que prácticamente ya es Propiamente ya dicho De la temporada Número 19 Bueno, como lo saben muy bien Pues cada temporada viene Bueno, de hecho Una temporada de hombre Ropa de hombre Y la siguiente temporada de mujer Pues para la temporada Number 20 O número 20 Pues tendremos lo que es La chaqueta esta No, la camisa de la chica Que ya por acá más adelantito Te lo voy a estar mostrando Ya de una manera Como que un poquito más cerca Pues Escucha muy bien Parece que va a haber Una recompensa Por llegar a heroico Para lo que es La temporada 20 Y parece que se va a tratar De una M4A1 De que línea, amigo Pues está muy bien Me parece que esté muy bien Pues obviamente Ya sabemos nosotros Que por llegar a heroico Pues nosotros queremos Buenas recompensas Y eso es lo que Karen Está tratando la manera Como que de ir innovando Ok Y esto es observando Por acá que tiene la 2X Prácticamente la camisita De la chica Pues miren Yo realmente no comparto Eso mucho De que venga una temporada De hombre Y luego una temporada De mujer Yo siento que debería De venir una skin De hombre Y una skin de mujer Pues obviamente Para cada temporada No sé que piensen ustedes Por favor compartan acá Abajito de los comentarios Que piensan ustedes Bueno mi amigo Y para la siguiente temporada Temporada número 4 De duelo de escuadras Clasificatoria Pues tendremos Esta P90 Bañada En oro Los atributos Todavía no los tenemos Confirmados Todavía no los tenemos Ni siquiera De hecho De mi servidor Pero te digo Esta será la nueva Arma Que estén regalando Por recompensa De llegar A orito 4 Me parece que es Pues Cuéntenme por acá Bajo en los comentarios Cuántas recompensas Llevan ustedes Yo ya llevo todas Pues prácticamente Desde las armitas Chiquitillas Hasta las famas Mi amigo Pues todo eso Lo tenemos Así de que cuéntenme Por acá abajo En los comentarios Si ustedes tienen Todas las recompensas O no han conseguido Nada de amigo Pues bueno Ahora pues Para ponerle un poquito De pelitos A la sopa Pues prácticamente Tenemos La llegada De la look royal De la look royal De oro Como ya saben Ustedes Pues ya casi Que se va a terminar La look royal De oro Y cuando termine La look royal De oro Pues obviamente Se vendrá Lo que será La nueva actualización Ya así es de que Mi amigo El número de días Que le quede Ahí a la look royal De oro Pues es el número De días Que le falta A la actualización Pues mi amigo Te tengo buenas noticias Escúchalo muy bien Porque según Bueno varios youtubers Y aparte que Según los archivos Del juego Pues nos aparecen Unas skins Que podrían ser Candidatas A hacer look royal De oro Miren yo realmente No lo creo mucho Pues dice Para que novos Ítems angelicales Pues se supone Mi amigo Que será Esta skin Que estás observando En pantalla Bueno cualquiera De esas Ya sea el de hombre O de la mujer Pero son con temática Angelical Yo te soy honesto Yo pienso Que más que todo Son Yo pienso Que son Van a venir En algún evento Estas skin Estás observando Pero ya varios youtubers Incluso han estado Subiendo esta información Y se encuentra Como te digo Dentro de los archivos Del juego Por lo cual te digo Me parece No creo que Garena Sea así tan buena onda De poner algo así Algo así como que Más exclusivo Aparte de que Recuerda mi amigo El problema De muchos Que están haciendo El filtraje La filtración Como que quieras llamar Pues es que Todos los archivos Están bloqueados Entonces por eso De que no tenemos La mayor cantidad De información Entonces por eso Te vuelvo a repetir Muy muy probablemente Pues esperemos Pero tienen acá Los candidatos Prácticamente El bikini angelical Y la bermuda angelical Mi amigo Estoy observando por acá Que a la look royal De oro Le quedan 11 días Es decir A partir del día de hoy Serían 11 días Que nos quedan Para que termine Esta Pues Que se venga La actualización Mi amigo Pues mi amigo Prácticamente lo que es La temporada 3 Estará culminando El 10 de diciembre A las 3.59 De la mañana Entonces El 10 de diciembre Como dice por acá De que El tiempo restante Pues Inició esta temporada El 24 de septiembre A las 6 de la mañana Y estaría culminando El día 10 de diciembre De 2020 A las 3.59 Bueno Ya sabes por ahí La cantidad de días Y ya sabes Cuando se viene La actualización Así que tenemos La actualización De Bueno pues De esta nueva versión Del Free Fire Para diciembre De 2020 El 10 de diciembre De 2020 Así de que Ya tu respuesta Está dada ahí Cuando viene la actualización Pues en esa fecha El 10 de diciembre A las 4 de la mañana Bueno mi amigo Y para los que están Preguntando ahí ¿Será que Garena Va a implementar Cosas de navidad? ¿Será que van a venir Cosas pues Propiamente de la Época navideña? Pues te estoy mostrando Por acá lo que es Estas imágenes Que son del juego Directamente de las Texturas Pues estás observando Que tenemos Lo que es un árbol Sinceramente muchos Dicen que va a ser Un árbol dentro Del lobby Y abajo son unas cajas Pues que ya serán Con temática De Navideña Muy probablemente Yo te digo Mi amigo Pues bueno Esperemos A ver si son del lobby O que pasa Ahora bien Te voy a mostrar Por acá lo que es La habilidad del nuevo Personaje Cronos Como estarás observando Él hace una Especie de cúpula Especie de campo De fuerza Para que cuando estés Adentro pues No te revienten Estás observando En su nivel 1 La velocidad Que él tendría Ahora acá a la derecha Tienes la velocidad Que tendría Ese mismo personaje En nivel 6 Vean La velocidad Es muy buena Incluso han estado Comparando con Alok Y Alok Es muy lento A la par De este nuevo Personaje En su nivel 6 Así que mi amigo Pues a comprarse A Cronos Por si quieres Salir huyendo Rápidamente Ya saben Pues crea Un campo de fuerza Y te da Mucho más velocidad Cuando utilizas Esa habilidad Mi amigo Pues la verdad El personaje Sería bueno Probarlo Sin embargo El problema Que da Es de que no se mueve Ese campo de fuerza Se queda estático Esto me han estado Preguntando mucho Mi amigo Que pasa con los portales Como funciona eso Pues prácticamente En el servidor avanzado Se han implementado Estos portales Que funcionan De la siguiente forma Regularmente En clásico En clasificatoria Creo que no Pues tu vas Y en el mapa Encuentras Lo que son esos portales Que de hecho Me han dicho Que son de otro juego Pues si han venido De otro juego Como portales O como fortnite Creo yo Que es una grieta La que hay en fortnite Pues te paras de frente Vean por acá Y caen Escúchenlo muy bien Caen Cerca de ese mismo Halo Ese es el único problema Pues no te teletransporta A otro lugar Sino que te transporta A la misma área Donde estaba El Halo Ahí está Otra vez Vuelve a aparecer Así que mi amigo Pues de esta manera Me despido Espero que te haya gustado El video Ahora su soma gamer Comparte por favor Suscríbete No olvides dejar tu like Un abrazo Y hasta pronto No olvides dejar tu like No olvides dejar tu like No olvides dejar tu like